El pasado viernes Burgos estrenó este punto, es el segundo punto de vacunación masiva en el polideportivo de la universidad. La jornada festiva acogió dos campañas de convocatorias divididas entre el Coliseum y este polideportivo. En tan solo un día se inyectaron 5.000 dosis. La vacunación en la provincia adquiere velocidad de crucero, aunque solo el 11% tienen ya las dos dosis. Son 38.148 burgaleses inmunizados. De aquí al fin de semana que viene nos tenemos convocados 12 llamamientos masivos y esperamos vacunar a unas 20.000 personas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las diputaciones de Burgos y Alaba renovaron el sábado su convenio de colaboración para los municipios que son límétrofes. Abordan materias como la atención a los mayores, la lucha contra la violencia de género o políticas de juventud. El convenio estará vigente hasta el 2025. Yo creo que estamos demostrando con este acto que nuestra vocación es de servicio, independientemente del color político que dirigen los ayuntamientos del condado de Treviño. El viernes los libros abandonaron las estanterías para volver a ocupar las calles. 14 librerías sería un cita en la Plaza Mayor, donde hubo una gran afluencia de amantes de las letras. Las distancias de seguridad también fueron las protagonistas, con los puestos muy separados entre sí y en un entorno cerrado, controlado por aforo. La Catedral de Burgos distribuirá en siete capítulos la exposición Lux de las Edades del Hombre, que acogerá al aseo en su 800 aniversario. Compartirá esta edición del proyecto expositivo junto a los municipios de Carrión de los Condes y Saúl. En deportes, el Burgos se proclamó 20 años después campeón de su grupo de segunda B. Los Blanquinegros lo celebraron con una clara victoria por 3-0 ante un combativo pero mermado Zamora. Gracias a Dios estamos en esta situación, situación fantástica, quedamos campeones, la gente disfruta. Hay una comunión muy buena entre afición, jugadores, la ciudad en general. En cuanto al tiempo, mañana continuará lluvioso y revuelto con lluvias débiles por la mañana y chaparrones por la tarde con tormentas. En el sur, las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy con ambiente algo fresco debido a la elevada humedad. La provincia de Burgos adquiere velocidad de crucero. La llegada de un mayor número de dosis y la habilitación del Polideportivo Universitario como nuevo lugar de inoculación permitirá administrar 20.000 viales en tan solo una semana. Este acelerón se inició el viernes cuando se superó el récord de la provincia con 5.000 dosis en un solo día. Fue gracias a la apertura de un segundo punto de vacunación masiva en el Polideportivo de la UBU que también estará operativo el jueves y viernes próximo. Más de 38.000 burgaleses han recibido ya la pauta completa. El ritmo de vacunación siempre está supeditado a las vacunas disponibles. Entonces, esta semana sí vamos a recibir más de lo normal y de aquí al fin de semana que viene nos tenemos convocados 12 llamamientos masivos y esperamos vacunar a unas 20.000 personas. Entonces, esperamos que cada vez esto sea más normal y podamos ir avanzando en la vacunación y vacunar el mayor número posible de gente. Sí, para que no pille el COVID. Y si nos pilla que sea más leve. El pinchazo no se nota. No la he sentido ni nada, ni me he enterado y contento por ponérmela cuanto antes. Un poquito más tranquila. Nos ha atendido muy bien, no hemos notado nada y bueno, ya a ver qué tal la reacción. Todo el día trabajando con gente, entonces tenía muchas ganas de ponérmela, pero muchísimas. Hace unos minutos la Consejería de Sanidad ha anunciado la apertura del interior de la hostelería en Lerma, a pesar de que la Villa Ducal presentaba ayer una incidencia superior a los 400 casos por cada 100.000 habitantes. A la lista de municipios en los que se aplican estas restricciones extraordinarias se sumará mañana el Alfoz de Quintana Doñas. Vamos a seguir utilizando el referente que es el semáforo y en relación a mantenimiento de las medidas en aquellos que no lleven suficiente tiempo, pues lo que está claro es que intentaremos por todo lo posible que las medidas se mantengan, lo que hemos hecho siempre en el periodo de contagio que son los 14 días. Los contagios descienden, 46 positivos en las últimas 24 horas, pero Burgos sigue siendo la provincia con más infectados de la comunidad. La buena noticia es que no ha habido que lamentar ningún fallecido por la COVID-19. La ciudad sigue en riesgo muy elevado, con 285 casos acumulados por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. La UCI está al límite. Hay 36 camas ocupadas de las 40 que hay en esta unidad y 22 pacientes están ingresados por COVID. La ocupación por COVID sigue siendo más del 50%. Quedan cuatro camas, dos de ellas, para pacientes graves con otras patologías. De momento, el servicio está intentando no abrir de nuevo espacios habilitados de anestesia. La edad media de los pacientes ha bajado notablemente desde que comenzó la vacunación de las personas mayores. Más asuntos. El sábado en Álava, su diputación y la de Burgo renovaron un convenio de colaboración. Cuatro años después de la primera firma, El objetivo sigue siendo mejorar la calidad de vida de los vecinos del condado de Treviño en diversas materias, como la atención social a mayores, la comunicación o los transportes. Esta vez, el acuerdo se mantendrá hasta 2025. En 2017, la Diputación de Burgos y la de Álava firmaron un convenio de colaboración para prestar servicios en el enclave de Treviño. Este convenio se ha renovado con una duración de cuatro años, después de valorar positivamente su utilidad. Ese debe ser el camino, continuar mejorando, continuar buscando nuevos ámbitos de colaboración y huir, desde luego, de la autocomplacencia. A pesar de haber reconocido que ambas diputaciones mantienen diferencias con respecto al condado de Treviño, creen que este acuerdo mejora la calidad de vida de los vecinos. Se nota que se han implementado servicios públicos importantes, en materia de personas mayores, capacidad, juventud, deporte, que también es cultura. Para los vecinos del condado, esta prestación de servicios es esencial, porque se sitúan a tan solo 15 minutos de la capital alavesa. Es un tema importantísimo para nuestro desarrollo cultural, laboral y social. Treviño hace casi toda la vida laboral y sanitaria y todo en Vitoria. Ayudarnos unos a otros, que es en lo que consiste, ¿no?, ayudarnos. Yo siempre he dicho, aquí todos nacen en Vitoria, se educan en Vitoria, se crían en Vitoria. Con esta firma, ambas diputaciones han asegurado que quieren demostrar que son administraciones útiles. La finalidad del convenio es mejorar los servicios públicos de los treviñeses. El Ayuntamiento habilitará tres canales de participación para impulsar de nuevo el proyecto de remodelación de la calle Vitoria. Será una página web, seis buzones físicos y un online donde los vecinos podrán aportar sus propuestas. El plazo comienza mañana y finalizará el 31 de mayo. Después, se estudiarán todas las sugerencias en busca del mayor consenso. En función de esas sugerencias que se puedan recibir o esos apuntes, poder reaccionar y remodelar un proyecto que cuente con el consenso mayoritario de la gente. El Partido Popular denuncia la ausencia de mantenimiento en el parking del Museo de la Evolución Humana. Su concejal, César Barriada, señala que la situación de este parking es lamentable, con problemas de goteras y humedades que han hecho que se restrinja incluso el acceso a determinadas plazas de aparcamiento. Lamenta, además, que el presupuesto municipal ha descendido en un 8% la cantidad destinada al mantenimiento de infraestructuras en la ciudad. No ha hecho falta más que durante esta semana pasada, que ayer eran unas gotas, para ver de nuevo cuál es la situación en la que las goteras, las humedades, han hecho acto de presencia y empiezan a generar ya realmente problemas de gravedad. Nos volvemos a encontrar una ciudad donde un equipo de gobierno que está a todas horas hablando de la defensa de lo público, vemos cómo ha olvidado precisamente lo público. Nos estamos convirtiendo en una ciudad sin mantenimiento. 27.000 trabajadores podrían quedarse sin empleo en nuestro país y salen adelante las propuestas de una veintena de empresas que están planteando expedientes de regulación de empleo. Los ERTE de la pandemia se están transformando en ERES y los más afectados están siendo los bancos. Los mayores recortes de plantilla afectan al sector bancario. Tras la adhesión de Bankia CaixaBank, la entidad ha propuesto la salida de más de 8.000 empleados, el 18% de la plantilla total. En BBVA, el ajuste afectaría el 16% de la plantilla, casi 4.000 trabajadores y el cierre de más de 500 oficinas. Banco Santander afronta su tercer ERTE en los últimos cuatro años. Se prevé que afecte a 3.500 empleados. Banco Sabadell e Ibercaja proponen la salida voluntaria de 1.800 y 750 trabajadores respectivamente. Hay ERTE que al final se han convertido en ERES, como es el caso del Corte Inglés. La empresa afronta su primer expediente de regulación de empleo en ocho décadas. Más de 3.200 afectados, casi el 4% de su plantilla. La textil H&M pretende cerrar 30 tiendas en España, que supondrían el despido de 1.100 empleados, y la compañía energética Naturgy ha planteado un ajuste laboral para 1.000 trabajadores. En total, más de una veintena de grandes empresas que han iniciado ya las negociaciones para presentar unos ERES que afectarían a 27.000 personas en todo el país. Los vecinos de Villaveta han denunciado ante la Guardia Civil la rotura de los huevos del nido que la cigüeña tiene en esta localidad burgalesa. Ocurrió el pasado fin de semana, cuando un grupo de personas visitó la iglesia, subió al campanario y apalearon literalmente el nido. El nido de la cigüeña forma parte del paisaje en Villaveta, pero el pasado 17 de abril varias personas subieron a la torre de la iglesia y apalearon su nido. Había varios matrimonios que vinieron a ver la iglesia y a la vez de que subieron al campanario pues se les ocurrió la feliz idea de romper los huevos de la cigüeña. Miré para arriba y desde la ventana vi a una persona con un palo apaleando el nido de la cigüeña. Algunos vecinos observaron atónitos la escena protagonizada por unos forasteros en lo alto de la torre. Cuando le recriminaron su actitud, entablaron una fuerte discusión en la plaza del pueblo. Encontré a dos personas, por así decirlo, que estaban encrepando al del bar, que les estaban recriminando los hechos que habían hecho y no sé qué. Pero discutimos aquí de una manera muy chulesca a todos, muy mal, se portaron muy mal. Encima diciendo, encima guardias civiles y hacéis esto, no sé qué. Dicen, todos somos guardias civiles, o sea que eran cuatro y los cuatro eran. El malestar que provocó esta situación ha llevado a un grupo de vecinos a presentar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Que no se va a quedar así, desde luego. Está la Guardia Civil a corriente, están haciendo sus averiguaciones. No debemos olvidar que las cigüeñas están consideradas de interés especial dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y atentar contra ellas está penado por la ley. Después de más de un año de confinamiento, los libros vuelven a salir a la calle. Los burgaleses respondieron con entusiasmo el pasado viernes para disfrutar de nuevo del placer de ojear y comprar algunos ejemplares. 14 librerías se dieron cita en la Plaza Mayor con motivo del Día del Libro. Los libros estaban confinados desde 2019, pero este año sí salieron a la calle para celebrar su día. Ya es hora que podamos salir a comprar algunos libros a la calle. Sí que había ganas de retomar un poco toda lo que es la actividad, también las librerías hacia afuera. También para que nos conozcan, para que se acerquen a la lectura. También esta etapa que nos ha tocado vivir yo creo que ha hecho que la gente recurra más a los libros. Porque nos gusta acercarnos y ver un poco los libros. Y aprovechamos un pequeño descuento que tampoco viene mal. El aniversario de la muerte de Cervantes y Shakespeare es el trasfondo de esta jornada con la que se quiere incentivar la lectura. Yo soy un amante de los libros. Tengo algo más de 8.000 libros en casa. Estoy viendo que viene mucha gente con familias con niños y esto es muy importante también, para ir sembrando sobre todo. Soy un amante lectora, entonces quiero que ellos lo disfruten como lo he disfrutado yo siempre. Una buena oportunidad para dejarnos sorprender, aunque algunos ya tenían muy claro qué comprar. Uno de Mafalda y otro de Wood Walkers. Bueno, unos de Harry Potter y de más cosas. María Dueñas y alguno de Jurado, también el de Cicatriz. Unos que había que eran de dinosaurios. Este año con restricciones de aforo y con largas colas de ávidos lectores. La Catedral de Burgos será la sede principal de la 25ª edición de las Edades del Hombre que se prolongará. Entre los meses de junio y diciembre, los dos claustros y la Sala Valentín Palencia acogerán las 120 obras de arte con la Virgen María como protagonista y dedicada a dar a conocer la historia de las catedrales. Pero también Luis Ángel Roza será un importante revulsivo económico. Después de un año para olvidar, los hosteleros y comerciantes de Burgos, Carrión de los Condes y Saagún, Fian, buena parte de sus esperanzas, en la próxima edición de las Edades del Hombre. A partir de junio comienza esta nueva edición con el título genérico de Lux y con la Virgen María como hilo conductor. Servirá para conmemorar dos grandes efemérides, un año santo jacobeo y también ese octavo centenario de la construcción de la Catedral de Burgos. Ya es hora que veríamos un poquito de fútbol en Burgos porque ya nos ha costado. Llevamos varios años intentando ver un buen equipo y por lo que se ve este año lo hemos conseguido. A ver si por lo menos seguimos adelante. Ya subimos a segunda y después a primera otra vez. Contentos de jugar la fase de ascenso. A ver si tenemos suerte, nos toca un buen cruce y conseguimos subir, que es el objetivo. Vivo toda la vida aquí y ahora esto es un beso, un corazón. Vale, aúpa el Burgos. A ver si nos toca un buen grupo ahí para ascender y subimos a segunda porque... ¡Vamos, Burgos! Buenas tardes, Samuel, ¿qué tal? Bueno, por fin, una afición muy orgullosa de su equipo. Sí, llevábamos años esperando este momento en el cual los aficionados del Burgos Club de Fútbol pues dejan latir su corazón y verbalizan el sentimiento de una afición que llevaba muchísimo tiempo esperando ver a su equipo campeón. El Burgos es campeón de grupo, lo fue antes de saltar al campo ante el Zamora pero además va a disputar un playoff con una voracidad y un hambre tremendo. Quedó demostrado sobre el terreno de juego con el 3-0 ante el conjunto rojiblanco. El Burgos ya era campeón antes de salir al campo pero lo refrendó derrotando por 3-0 al Zamora en el plantío. El partido comenzó con alternativas en el terreno de juego aunque con poco peligro hasta el minuto 17. En ese momento Galder Zarrajería ganaba la disputa a Crespo y este le derribaba dentro del área. Juanma convertía la pena máxima con un lanzamiento a Lopanenca. Los tamoranos intentaron reaccionar y tuvieron una llegada peligrosa en un centro lateral que no acertó a rematar bien el argentino Costia. Guillermo también pudo aumentar la renta burgalesa con un disparo desde fuera del área que repelía John Villanueva. Tras el paso por vestuarios en el minuto 53 llegaría la jugada que sentenciaría el partido. El colegiado señalaba el segundo penalti a favor del Burgos por un derribo de Piña a Guillermo. El Vasco asumió la responsabilidad y convirtió su disparo en el 2-0 a pesar de que Villanueva llegó a tocar el esférico. El 3-0 final llegó en el 83 de juego. Un gran centro de Pisculici votaba en el área y Claudio Medina lo cabeceaba lanzándose en plancha para cerrar el marcador. Los de Julián Calero jugarán la próxima jornada en el campo de unionistas. Encuentro que se podrá seguir en la 7 de Castilla y León Televisión. A pesar de los problemas que hemos ido teniendo pues los hemos ido solventando y bueno pues gracias a Dios estamos en esta situación, situación fantástica, quedamos campeones, la gente disfruta. Hay una comunión muy buena entre afición, jugadores, la ciudad en general. El resultado es justo, siempre es justo en el fútbol. Han sido superiores el Burgos. No hemos tenido la capacidad de tener claridad en el juego. En baloncesto Hereda-San Pablo no pudo certificar su clasificación matemática para los play-offs tras caer en Gran Canaria. En un partido algo incompleto del equipo de Joan Peñarroya. No comenzó mal el partido y dominaban al final del primer cuarto por 5 puntos de ventaja pero todo se torció en el segundo periodo. De la mano de Javi Beirán y Eiji Slaughter los canarios endosaron a los de Peñarroya un 29-14 de parcial que acabó decidiendo el encuentro. El triunfo se quedó del lado amarillo por 83-74. El Villadaranda va despidiéndose poco a poco de la Liga Sobal. Este fin de semana tenía un partido durísimo. Estamos viendo las imágenes del U-0 Brak del rugby de la División de Honor. Ahí estamos con el balomano, el Villadaranda-Barça en un buen partido pero no pudo hacer nada ante el vendaval del campeón de Liga. Decía Alberto Suárez que al menos habían tenido la suerte tras caer por 22-39 de haberse enfrentado a los mejores del mundo. Juegas contra los mejores del mundo. Si quieres ser un buen jugador tienes que intentar a ver qué puedes hacer contra los mejores del mundo. Y es que el 90% de los niños que hacen balomano en España no tienen esta oportunidad. Creo que hemos sido tremendamente honestos y respetuosos con Aranda. Con el Villadaranda hemos ido a por ellos desde el primer momento. Y ahora sí, el U-0 en la Universidad de Burgos, bajo cero, pagó una pésima primera parte y terminó cediendo en casa ante el Quesos Entre Pinares en la División de Honor de Rugby. Los vallisoletanos dominaban de cabo a rabo en los 40 minutos iniciales, llegándose a colocar con 0 a 27 a su favor, maquillado antes del intermedio con un ensayo transformado. En la segunda mitad los burgaleses intentaron reaccionar y a base de esfuerzo maquillaron el marcador hasta el 26-34 definitivo. Y Pablo Hacha ha entrado en la historia del deporte español. Cerca de la pasada madrugada en tierras guatemaltecas el burgalés se proclamaba, junto a los gallegos Dani Castro y Miguel Albariño, campeón por equipos de la prueba de la Copa del Mundo. Los españoles se deshicieron de la anfitriona en primera ronda, de la India en cuartos de final y de Francia en las semifinales. En la gran final derrotaban por un claro 6-2 a la gran favorita, Estados Unidos, con Pablo Hacha como protagonista. Ahí le ven emocionado, endosando la flecha final. Muchísimo deporte, como siempre, muy bueno cuando hablamos de burgaleses. Analizamos más a partir de las 4 y media en No Solo Futbolbero. Pues ahí estaremos. Gracias. A ti, hasta mañana. Nos despedimos. Más noticias a las 8 con Rafa Rioja. Ahora el tiempo con Daniel Angulo. Gracias por acompañarnos. Adiós. Hasta luego. Así han estado los cielos en parte de la provincia, con alto cúmulo, cielo empedrado como nos reflejaba Cristian de Huerta de Rey. Y hoy es San Marcos. Y ya lo dice el dicho popular, por San Marcos en el suelo charcos. Lo reflejaba Gustavo desde Renuncio. Y en la imagen del satélite de hoy lo que vemos es que seguía la nubosidad abundante en el este y nordeste de la península ibérica, donde han seguido las lluvias y los chubascos, mientras en el oeste las nubes alternaban con claros. Ya en la situación isobárica prevista para mañana a mediodía, vemos cómo siguen las bajas presiones instaladas sobre nuestro país, además con una línea de inestabilidad que irá cruzando sobre todo la mitad sur. Por eso, mañana las lluvias y chubascos acompañados de tormentas más importantes se van a registrar en la mitad sur, pero también habrá lluvias por la mañana en el norte. En concreto ya para nuestra provincia, para este martes 27 de abril. En el norte, cielos muy nubosos por la mañana, con lluvias por lo general de distribución irregular y algunos chubascos, que luego irán remitiendo por la tarde. Temperaturas muy parecidas a las de hoy, máximas sobre 16-17 grados y las mínimas por la noche sin frío, sobre 7-8. En el este, en la Ureba y en la cara norte de la sierra, también cielos nubosos, algunas lluvias por la mañana y luego chubascos por la tarde, que en la cara norte de la sierra pueden ir con tormenta. Temperaturas máximas sobre 15 grados, mínimas entre 7 y 8. Centro y oeste de la península, también cielos nubosos, aumentando la nubosidad durante la tarde, sobre todo con chubascos distribuidos irregularmente. Algunos pueden ir con tormenta, especialmente ya por el suroeste. Temperaturas máximas sobre 15 grados, mínimas entre 6 y 7. En la mitad sur, irá aumentando la nubosidad y aquí es donde hay más probabilidad de tormenta, sobre todo por la tarde, que dejarán chaparrones localmente fuertes. Temperaturas máximas sobre 16 grados, mínimas entre 7 y 9. También tormentas que pueden ser fuertes en el sureste y sobre todo en zonas de la sierra, con máximas rondando los 16-17 grados y mínimas de 5. Mañana en Burgos Capital, también tiempo gris, inestable, típico de abril, con aumento de nubosidad, algo de lluvia por la mañana y algún chubasco por la tarde. Temperaturas como hoy. Y en los días siguientes y en lo que queda de abril, va a seguir el tiempo revuelto. El miércoles con tormentas por la tarde, el jueves más lluvias, además descenso de temperaturas, y el viernes también lluvias. Y así estaba, este fin de semana, el entorno de las lagunas de Neila, como nos lo reflejan estas fotos enviadas desde allí por Rodrigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!